El objetivo de esta asistencia económica es brindar protección y contribuir al desarrollo integral de estas niñas, niños y adolescentes que se encuentran actualmente en situación de orfandor. La asistencia económica es de 200 soles mensuales y se entrega de manera bimensual. Cada niño o niña o adolescente que esté en este padrón se identifica a un administrador, que puede ser el padre supérstite, la madre supérstite o el cuidador. Y es a nombre de ellos que se aperturan a cuenta en el Banco de la Nación y se hace el abono bimensual. Tienen que cumplir dos condiciones. La primera es estar en el registro de RENID y la otra condición es que estas niñas, niños y adolescentes provengan de hogares que se encuentran en pobreza o pobreza extrema. Puede solicitar la asistencia económica de dos maneras. De manera física, descargando de la página web del INAVIF el formulario, llenándola y acercándose a cualquier punto del INAVIF o del Ministerio de la Mujer. Y de manera virtual lo puede hacer directamente desde la plataforma del INAVIF o desde la plataforma Facilita. Y nosotros la vamos a recepcionar a través de nuestro sistema de trámite documentario. Ellos van a recibir esta asistencia económica hasta los 18 años. Y si se encuentran estudiando o cursando algunos cursos o carrera profesional o técnica, esta se va a extender hasta los 25 años.